Noticias. Bueno y con otros temas importantes, porque con la finalidad de que los guatemaltecos que viven en Estados Unidos puedan contar con documento personal de identificación, se van a abrir centros temporales de registro que se van a rotar en diferentes ciudades de Estados Unidos. A partir del 5 de julio, Cancillería guatemalteca pretende dotar del DPI a más de un millón de migrantes en ese país norteamericano. Debemos decir que el costo del trámite va a establecer justamente el registro nacional de las personas RENAP. Así que hay que tomarlo muy en cuenta, porque será un tema que por supuesto traerá muchas oportunidades para la gente que está más allá de las fronteras. Y seguimos con la información. Y es que frustrado quedó el intento de aprobación como área protegida de la Sierra Acaral, ubicada en Morales y Zaval, debido a la discusión del tema de las regalías. La propuesta original sugería un por ciento como regalía en el uso de recursos hídricos. Por ello, los diputados presentaron una enmienda para incrementarla al 5%. La modificación no fue aprobada por la falta de votos de la bancada líder. La discusión terminó en nada, al perderse el quórum de congresistas dejando a medias esta discusión. Escuchemos entonces a estos diputados. Y es una lástima que la bancada líder fue la única la que votó en contra. Por lo tanto, poniéndose de lado de las empresas privadas, vendiendo prácticamente los recursos hídricos del país, regalándolos en contra de los intereses de una comunidad. Me toman por sorpresa. Inmediatamente la presentan como que si fueran cosas extrañas. Ni siquiera me las comunican como para decir, mire diputado, hay una ley que se está aprobando y ustedes se están aprobando. Bueno, gracias por seguir con nosotros a esta hora de la mañana, 6 con 48 minutos. Y lo veíamos esta mañana en Prensa Libre. Lo tocamos dentro de la información importante y relevante del país. Hablamos sobre las medicinas que cuestan hasta un 40% más. PDH confirma incremento en fármacos. Las cadenas de farmacias tienen precios similares. Una denuncia que fue publicada en una situación muy compleja, según el Procurador de los Derechos Humanos, porque el incremento en los precios de la medicina afecta a la población, qué se está haciendo, cómo se va a controlar este tema. Pues tenemos que hablar y conocer sobre esta realidad. Sabemos la importancia, por supuesto, del uso de las medicinas en toda la población guatemalteca. Y salvamos esta mañana a Silvia Escobar. Ella es la directora de Diaco. Silvia, muy buenos días. Bienvenida a Viva la Mañana. Muy preocupados por este incremento desmedido. Hay muchas versiones, hay muchos rumores, denuncias, de que el sector se habría puesto de acuerdo. Pero lo cierto es que son las más caras de la región. Perdón, ¿qué nos puede decir al respecto, Silvia? Buenos días. Muy buenos días, Silvia. Me gusta saludar a todos. Y con ello, pues, gracias por poder informar. Les puedo indicar que Diaco también recibió una denuncia la semana pasada directamente sobre problemas de medicamentos para enfermedades crónicas. Con ello, perdón, la Diaco ya estableció toda una investigación para poder determinar en qué parte de la cadena se podría estar dando este incremento. De establecerse esta variación de precios desproporcionada, la ley no se establece que debe de denunciarse al Ministerio Público para que se sancione de 10.000 a 100.000 quetzales y de 3 a 5 años de cártel. Bien. Silvia, en relación a este tema que usted nos comenta, el Procurador de los Derechos Humanos hablaba, él realizaba esta denuncia y toda esta investigación, y menciona que la Diaco no estaría cumpliendo a cabalidad con este control permanente, sino que lo hace solo en una época de crisis o con alguna denuncia puntual. Con esto que usted nos dice, ¿responde un poco a esta denuncia o a esta acusación del Procurador en relación al control que debería hacer la Diaco? La Diaco mantiene una vigilancia constante todos los días en productos básicos. Recordemos que las verificaciones de la Diaco están enfocadas al tema de canasta básica, mercados, supermercados, tiendas de barrio, combustible, gas propano y medicamentos populares. En este momento la crisis que se nos ha enfocado es en medicamentos de enfermedades crónicas, que es algo muy especializado, por ejemplo, el tema de cáncer, diabetes e hipertensión. Con esto la Diaco no solamente ya entró a investigar populares, sino que también estos productos que son de suma importancia y que deben de tener precios accesibles para las personas. Una última pregunta. ¿Cuándo, sabemos que ustedes siempre cuando hay temas vinculados a precios, publican una lista de precios de referencia para que la gente más o menos tenga un indicador? ¿Se publicaría en los próximos días algún listado concreto para que la gente sepa cuáles son los precios base de esos productos justamente o medicinas populares como se conocen? Sí, claramente la Diaco ya se está preparando la información. Esperaríamos que al día de mañana se pueda tener ya en los medios para que todos puedan informarse de dónde comprar más barato. Bueno, muchísimas gracias por la información. La información era Silvia Escobar, directora de Diaco, hablando del incremento de precios de medicina. Y sí, es un tema que preocupa mucho. Gracias, Silvia, por esta llamada telefónica. Y efectivamente, como ella lo decía, se va a empezar la investigación. Y atención, señores y señores, porque no es una multa menor. Estamos hablando, si tiene que ver con el dinero, de multas que pueden ir de 10.000 hasta 100.000 quetzales. Pero también estamos hablando de penas de cárcel que podrían ir de 5 a 10 años. Más la multa. Así que atención, porque las medicinas cuestan, no un 10% más, un 40% más. Así que hay que tomarlo muy en cuenta. Por favor, la PDH ha confirmado el incremento en los fármacos. Las cadenas de farmacias tienen precios similares. Y esta denuncia, por supuesto, ha generado mucha preocupación en la sociedad guatemalteca. Seguimos, vuelta de página. Más noticias del país, Avisa. Cambiamos de tema y es que organizadores de la Marcha por la Vida y la Familia, la cual se llevará a cabo el próximo domingo 11 de mayo, dieron a conocer detalles sobre el recorrido, el cual se va a dirigir desde la Municipalidad hasta la Plaza de la Constitución, donde con discursos y conciertos se va a festejar al núcleo de la sociedad. Karen de Fernández, de la Marcha de la Vida y de la Familia, y Alexandra de Skinner-Clee, de la Asociación La Familia Importa, dan más detalles de este evento. La caminata es realmente corta, son 30 o 40 minutos, es decir, que vamos a estar en la Plaza Central antes de las 10. Nos ubicamos todos en sus lugares y a las 10 empiezan los discursos de algunas personalidades, personas muy importantes en nuestro país. Y a partir de las 11 ya son los conciertos, van a haber dos grupos. A toda la población la invitamos, a las familias enteras, para que sea un día de fiesta y vayamos a expresar eso, esa unidad, ese promover valores verdaderos que nos animan a todos, ¿verdad?, a luchar para que Guatemala sea un país mejor y tengamos una sociedad mejor. Y siguiendo con la información, en acción conjunta realizada en Livingston y Zabal, se capturaba a Edgar Estuardo Cáceres Barreira, de 40 años, presunto narcotraficante, tiene orden de extradición hacia Estados Unidos. El presunto narcotraficante fue trasladado hacia la Fuerza Aérea Guatemala, temalteca, custodiado por dos helicópteros y fuertes medidas de seguridad. Este narcotraficante, de 40 años, es acusado justamente de narcotráfico y también de conspiración para fabricar y distribuir sustancias que contienen cocaína. Para esta mañana, se espera, entre otras cosas, que sea escuchado por el juez que lleva este proceso a su cargo. Y continúan las investigaciones que buscan dar con el paradero del propietario del terreno donde fue ubicado un narco laboratorio en la aldea El Faro, esto en Pueblo Nuevo Viñas, el pasado lunes, y que realizaba una producción mensual aproximada de 50 millones de quetzales. Después de realizadas estas investigaciones en el lugar, los investigadores afirman que este sería, por ahora, el laboratorio más industrializado descubierto hasta ahora, ya que tiene áreas de trabajo y otras de alojamiento, calderas con medidores de temperatura y silos para almacenar, en apariencia, en apariencia, pasta para mentanfetamina. Durante el año 2013 se registraron 61.000 casos de niñas embarazadas, pero en lo que va del año, las cifras de los casos registrados en estos primeros meses ascienden a más de 20.000. Una realidad compleja, difícil de entender. Hay muchas instituciones en el país que trabajan tratando de mitigar justamente los efectos de esta situación, insistimos, compleja y dolorosa para la realidad guatemalteca. Veamos lo siguiente. A pocos días que se celebre el Día de la Madre, se ha dado a conocer que de enero a abril de este año, 20.014 niñas y adolescentes han quedado embarazadas. Ha habido un incremento de estos casos, tenemos una proyección mayor, habíamos terminado con un 25% de embarazos en niñas y adolescentes y ahora vamos en una proyección mayor. Los departamentos donde más casos se han registrado son en primer lugar Guatemala con 3.000 casos, en segundo lugar Huehuetenango con 1.814 y en tercer lugar Petén con 1.739, mientras que los departamentos donde se ha presentado menor incidencia son El Progreso con 205, Zacatepeque con 397 y Sololá con 446 casos. Normalmente hay adolescentes que inician su vida sexual activa o se van con su pareja para escapar de la violencia de sus casas, para escapar de la pobreza o para buscar un hogar integrado y sin embargo lo que encuentran es un embarazo. El 40% de los embarazos en adolescentes se dan en madres solteras. La institución dio a conocer que de estas menores de edad embarazadas figuran 9 niñas con 10 años de edad. Los casos de 10 a 14 años absolutamente son víctimas de violaciones. También esto ya está tipificado, o sea que es un delito, estos casos no se deben dar. Generalmente son víctimas de violación en sus propias casas. Bueno, 6 de la mañana con 57 minutos. Hora de ver lo que sucede en el mundo. Y en tiempo real le mostramos esta información. Llega a Nigeria, equipo de Estados Unidos que buscará niñas secuestradas. Un equipo de expertos de ese país llegó este jueves a Nigeria para ayudar a buscar a las más de 200 niñas secuestradas en una escuela secundaria. Esto lo informó el secretario de Estados Unidos, John Kerry. La noticia del secuestro generó una fuerte condena internacional y el grupo militante se atribuye a estos secuestros, debemos recordar. Entre otras cosas, Nigeria ha sido calificada por su lenta respuesta ante los secuestros. Y lea también usted parte de lo que dice esta información porque hay una descripción concreta de cómo este grupo, Boko Haram, da parte de lo que hace con estas niñas en ese país. Esto es lo que nos trae la información del mundo a través de la BBC. Pero hay más noticias internacionales. En Costa Rica, hoy viernes, amanece como presidente en funciones el centro izquierdista Luis Guillermo Solís, luego de recibir de manos de la ahora expresidenta Laura Chinchilla la banda presidencial. Solís, que desafió las encuestas al barrer con victoria frente a los principales partidos opositores, con un amplio margen de un 80% de los votos, inició labores bajo la promesa de luchar contra la tasa de pobreza que crece en Costa Rica y lucha contra la corrupción. El líder entrante debe buscar la forma de luchar por disminuir la deuda del gobierno, ya que prometió que en dos años no aumentará los impuestos. Un accidente eléctrico en un estadio de la Copa Mundial mató a un trabajador en la ciudad brasileña de Coabá, deteniendo temporalmente la construcción. El hecho se agrega como otro lamentable contratiempo en los preparativos apresurados para el inicio del torneo el 12 de junio próximo. El hombre de 32 años se convierte en el octavo en morir en uno de los 12 escenarios que se preparan para la Copa Mundial de Brasil. Los trabajos en el estadio fueron suspendidos en espera de una investigación policial sobre el accidente. El uso de un programa informático innovador que tardó cinco años en desarrollarse por un grupo de científicos de instituciones de investigación de todo el mundo dio como resultado un universo virtual y realista. El sistema reproduce más de 13 mil millones de años de evolución cósmica que esperan puedas proporcionar nuevos conocimientos sobre las fuerzas que dieron forma al universo. El programa se llama Ilustrísimo, con el que los investigadores fueron capaces de crear una simulación virtual que comienza a sólo 12 millones de años después del Big Bang hasta nuestros días. Ahora son las 7 en punto y seguimos con más noticias, Ricardo. Y la información, gracias Alejandro, tiene que ver con el fútbol guatemalteco porque este fin de semana se van a jugar los partidos de vuelta de los cuartos de final de la primera división. Además el juego 2 de la final en el fútbol sala. Así que vamos con este resumen deportivo. No se lo pierda porque hay muchas otras disciplinas interesantes para conocer. Vamos a ver el método. Bueno, vamos a ver el método.